¿Qué onda? ¿Cómo están? Mi nombre es Pedro Castellón y les vengo a presentar este nuevo video. Hola, muy buenos días. Me acabo de alistar, me metí a bañar muy tempranito y ando listo. Son las 6 de la mañana y voy a alistarme porque voy a ir a la primaria a conocer mi escuelita y voy a ir a conocer a mis compañeros maestros y al director. Y también tengo que recoger mis libros. Entonces, son las 6 de la mañana porque me citaron a las 8 y media. Ahorita me acabo de alistar y pues me voy a la escuela. No sé si puedo grabar tantito ahí en la escuela o no, por lo mismo de no sé si se puede o no. Pero yo les estaré contando qué es lo que sucede y pues bienvenidos a este nuevo video. No olviden suscribirse a mi canal por aquí abajo. Corran, 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 suscríbanse. Darle click a la campanita para que YouTube les mande notificación cada vez que suba yo un video y ustedes no se pierdan ninguno de mis videos. Y pues, ay mi amor, ahorita regreso. Voy a ver lo de la escuela y todo. ¿A dónde vas? Y pues regreso a ver qué onda. Ya ahorita les explico. Ya van a estar viendo ustedes este videíto. Gracias por estar aquí. Pues vayan y síganme a mis redes sociales. Me encuentran como pedro-castellón con doble N al final. Y los quiero con todo mi corazón. Y vamos con este video. Muy buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Me quitan nada más el cubrebocas para poder platicar rápido con ustedes. Pero eso no les pasaba que cuando están en la primaria que les daban sus libros o se sentían muy emocionados. Pues así ando yo. Me acaban de entregar mis libros de mi grupo. Y me siento muy feliz, muy contento. Pues ya tengo el material este físico. Ya no es tanto como... Ya no es tanto así como estar en línea. Pero me siento feliz. Buenos días y que tengan un excelente día. Nomás quería platicar eso. Bye bye. Hola, muy buenos días. Espero que tengan un excelente día. Ya acabo de salir de la escuela. Espérame porque hay muchos caros. Ok, acabo de salir de la escuela y me entregan ya los libros de los niños de tercero que tengo. Entonces, voy a ir un rato con una tía. A ver cómo está. Y nos vemos hoy. Voy al centro. Aquí en Ciudad Juárez... Perdón. Aquí en Ciudad Juárez está el viaducto. Y se los voy a mostrar. Es esta carretera. Y está larga y cruza también para allá. Y antes esta era la cárcel de piedra. La que estamos viendo por acá por atrás. Esa era la cárcel de piedra. Entonces, la cambiaron a una estación por acá. Pero ahorita se las muestro porque hay policías. Si me suben... Entonces, esperenme tantito, ¿eh? Ahora es ahí que es enfrente. Y por aquí ya se ve la cátedra. Lo que tal les muestro. Miren, el siguiente lugar lo quiero mucho. Que es este de quien me volteó. Este. Porque aquí fue donde pasó una de las etapas más bonitas de mi vida. Este es. Es una... Osteonería. Es como un restaurante. Donde venden... Mariscos. Venden pescado, camarón. Todo ese tipo. Y pues aquí me pidieron matrimonio. ¡Uh! Hace un par de años. Entonces, fue en este restaurante. Y es lo mejor. Y por acá ya tenemos la catedral. Miren. Ahí ya. Esas dos torrecitas que se ven. Es la catedral. Entonces, pues... Vamos para allá. Para que vayan conociendo. Un poco del centro de aquí de Ciudad Juárez. Y para que sepan... Que a pesar de que está un poco... No está bien. No está limpio. Pues tiene partes bonitas nuestro centro de Ciudad Juárez. Entonces, vamos. Pues ya estamos aquí en el centro. Ahorita les voy a presentar... Lo que era la antigua presidencia, creo. Está atrasito de la catedral. Entonces, ahorita les muestro un poco de lo que está aquí en la catedral. Para que la vayan conociendo. Hay una plaza que acaban de realizar. No tiene mucho que la realizaron. Pero... Pues está muy bonita por dentro. Ahorita les muestro. Miren. Esa... Era la ex presidencia. Esa mera. Y allá está la catedral. Bueno, ya llegamos. Les muestro un poco por acá por enfrente. Les dejo unas fotitos que me tomé. Esta es la ex presidencia. Y por acá está la plaza catedral. Que ahora lo que les mencionaba. Que es una plaza nueva que están... Bueno, que hicieron aquí en Ciudad Juárez. En el centro de la ciudad. Creo que antes ahí era un cine. O está por acá el cine. También por acá. Antes era un cine. Ahorita es Waldos. O una tiendita que está muy padre. No sé si les puedo mostrar la catedral. Ahorita entramos a ver la catedral. Y aquí en Ciudad Juárez. O que estamos... Aquí en Ciudad Juárez. ese era, la catedral también cambió mucho, si puedo ahorita les pongo una imagen para que vean cómo era y cómo está ahorita bueno y si está abierta la catedral y les muestro vamos, para que lo vean y la conozcan por acá está la placita de aquí de la catedral pero ahorita está muy como les digo están como que en reconstrucción y tienen todo tapado y pues bueno también estuvo la primera que era la capillita y que es la que está abierta si gustan ahorita nos metemos a verlo para que vean qué bonita está esta fue la primera que estuvo aquí donde está la catedral entonces vamos a verla por dentro acompáñenme y 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 bueno y pues así se ve las dos está en la capilla y por acá tenemos la catedral nada más que esta no está abierta por lo que estamos viviendo en esta situación pero pues aquí andamos y para allá para qué lado está el mercado reforma ahorita se los muestro y así es así se ve ese es el mercado reforma y ahorita nos subimos y para aquel lado o sea ahí está la catedral bueno la capillita y casa la catedral para acá enfrente tengo al mercado reforma y para atrás está un mercado que se llama cautemoc es aquel por acá es ese piquito que se ve ahí ese y hace hace años o sea fue se quemó se ha quemado varias veces entonces lo han vuelto a hacer y pues cada vez lo hacen un poquito más pequeño pero también es igual abajo es como hierberías venden este santos venden este medicamento natural y arriba también es de comida este ahorita vamos a ver primero el mercado reforma y luego ya nos vamos al mercado cuauhtémoc para que lo conozcan y si quieren que haga un vídeo exclusivamente de cada uno de los mercados pues déjenlo aquí en los comentarios para yo poder hacerlo ok ya están sonando las campanadas ya vamos a empezar la misa y pues vamos y bueno pues ya vamos por acá ya estoy cruzando la calle ya está la catedral como les mencioné y por aquí ya está todo listo me ven hay ropa hay juguetes hay zapatos es un mercado muy padre muy bonito y hay de todo encuentran de todo entonces vamos a acompañarme hay ropa los celulares también ponen unías por acá aquí hay varios locales de uñas y el día que no vengas me voy a matar a ver que no tenga nada de tus cosas aquí en mi puesto y pues bueno hay un poco de todo hay cosas cerradas porque todavía es temprano bueno no tan temprano pero creo que ahora no un poco más tarde pero encuentro de todo huele a comida y tengo hambre la verdad hay ropa zapatos perfumes encuentran de todo un poco aquí entonces pues está muy recomendado no hay cosas caras hay cosas baratas entonces encuentran de todo realmente aquí en el mercado reforma para que vengan y nos visiten aquí a ciudad juárez está en el centro de la ciudad y pues vamos a la parte de arriba para que conozcan la parte de arriba donde están los alimentos y las demás hay también hay cosas hay ropa y venden comida también vamos para arriba bueno ya estoy subiendo y aquí están los alimentos aquí es en el mercado reforma la parte de arriba donde encuentran alimentos y encuentran de todo tipo para que vengan y prueben los alimentos también hay muchos puestos muchas comidas de diferentes y todo está muy rico para que vengan y nos visiten por acá hay más de hecho mi hermana la mayor no puede respirar lupita ella trabajó aquí un tiempo y estaba deliciosa la comida entonces vengan a probar todo hay aquí de tener unas tortas que les dicen marihuaneras no sé si quieran un día que hago un vídeo acerca de esa torta o para que la conozcan está súper grande y deliciosa bien les digo que acá arriba también hay puestos como de hay puestas de ropa y acá hay más comida música en vivo y pues está todo muy padre muy económico y pues vengan a visitarnos aquí a ciudad juárez al mercado reforma vamos al mercado cuauhtémoc para que lo conozcan también por abajo y por el segundo piso también que les digo que venden comidas muy bien vamos hay más ropa del mercado reforma al mercado cuauhtémoc está este como camillón donde también encuentran de todo encuentran ropa encuentran zapatos música mochila se encuentran de todo pero vamos al mercado cuauhtémoc para que lo conozcan y este es el mercado cuauhtémoc ahí dice y vamos y pues aquí venden como les mencioné venden hierbas venden cosas artesanales miren verdad muy padre entonces pues aquí está muy muy nice y todo así casi es la mayoría son los mismos puestos venden artesanías venden alflorerías y por arriba está la área de comidas y pues vamos a ver este es el área de comida ya me falta por subir escalones pero aquí estamos muy bien muy bien así que si quieren venir al mercado cuauhtémoc también aquí hay hay mesas y alimentos en el segundo piso si todo es así hay unos lugares cerrados porque digo que es medio temprano no tanto pero pero sí entonces pueden encontrar de todo un poco entonces vamos a un rato con mi tía a visitarla a ver cómo cómo está voy a salir por la otra puerta que nos va directamente salimos a la puerta que da atrás de la catedral está la catedral entonces vamos con mi tía y nos vemos ahorita no les pasa que cuando les entregan libros nuevos se sienten como cuando están en la primaria tengo libros nuevos ya llegamos con mi tía salude tía salude a la cámara y y aquí a voltea Dile hola Irma, voltea Dile hola La cara de Derek Tira Muy buena Irma Una, dos, tres No, otra vez Recio Voy a hablar con usted ¿Cuál? ¿El rojo? ¿Qué? El dinero ¿Qué arriba? Por eso trae tú la grande Otra vez tengo una chiquita Tienen una llamada perdida ¿Qué hiciste? Viva ya, me ven chingando Ya voy a con tu brazo y a ver si no me... No, si ya no me va a comprar Pero si le decía ya estaba bien Y pues bueno Mis sobrinitas me regalaron Para la colección Bueno las voy a poner de espaldas Para que no vayan a decir cosas malas Pero me regalaron estas muñecas Para la colección Las voy a bañar Las voy a cambiar Y las voy a poner en la colección De las muñecas Para cuando tenga mi casa Poder poner la colección De mis Maxi Steel Y mis muñecas Ok ¿Y qué creen que me pasó ahorita? Pasó algo muy desagradable Cuando llegué de con mi tía Me dejó el Uber Y este Dejé yo la puerta abierta Porque no traía el dinero en mi mochila Y entré a mi casa Para agarrar el dinero Y este No sé si uno de mis perros O uno de O uno de mis De mis gatitos Arañó a mi bebé Miren Mira ven Ay dónde está tu coco Ay no me muerdas Ay aquí miren Ven ven No sé el arañó Y estaba ladrila Y se asustó mucho Entonces pues no sé qué Y está muy triste Y yo me asusté más Porque ladró Confío a dejarle el dinero Y ya no sé que ladró Y lloró mucho Estoy asustado Y bueno pues Muchas gracias Por ver este video No sé si les llame la atención Este tipo de videos Ustedes me dijeron Que les mostrara Un día conmigo Pues Fue una parte de mi día Ahorita estoy aquí Esperando A que prenda mi Computadora Porque voy a realizar Un poco de trabajo Que me atrasé Porque todo el día Estuve fuera de casa Pero pues ahorita Les hago otro clipcito Aquí chiquito De cuando esté trabajando Se los pego por aquí Y pues bueno También me voy a poner Un poquito a trabajar Y a revisar aquí Para ver Quienes son los exentos De esta De este trimestre Con mis alumnos Y pues Voy a estar aquí Por motivos De De que no puedo Mostrar los nombres De mis alumnos Pues Así quedará Muy bien Pero esto es todo Me despido Mi nombre es Pedro Castellón Los quiero con todo mi corazón Espero que les haya gustado Este video Que les haya gustado Que me lo llevara Un ratito Al centro De Ciudad Juárez Y que conocerá Poquito de lo grande Que está el centro Los quiero con todo mi corazón Nos vemos en un próximo video Mi nombre es Pedro Castellón Y los quiero con el corazón Bye Adiós